Hola amigos, voy a reaccionar a los momentos más antideportivos del fútbol, empecemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, este fue el primer video. Vamos a reaccionar el segundo video. Y esas cosas que salieron en el video realmente a mí sí me impactaron por el hecho de... Los Jujudas muestran respeto hacia los otros compañeros. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?